Hoy me veo rodeado de tu bondad Toda mi vida has traído paz Inimaginable es todo lo que tú das Y aunque esté roto llegas hasta el final Sé que mirabas y cuidabas de mí Esperando el día en que viniera a ti Qué grande ese amor que me trajo aquí Y ahora en tus brazos puedo sonreír Estás en todo lo que veo Y es en tu presencia donde quieres estar Cercando a tus sueños Pretendo habitar Yo quiero habitar Vuelvo ese Dios Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él Vuelvo ese Dios Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Hoy me veo rodeado de tu bondad A toda mi vida A toda mi vida has traído paz Inimaginable es todo lo que tú das Y aunque esté roto llegas hasta el final Sé que mirabas y cuidabas de mí Esperando el día en que viniera a ti Esperando el día en que viniera a ti Qué grande ese amor que me trajo aquí Y ahora en tus brazos puedo sonreír Estás en todo lo que veo Y es en tu presencia donde quiero estar Cercando a tus sueños Pretendo habitar Tú estás en todo lo que veo Y es en tu presencia donde quiero estar Cercando a tus sueños Pretendo habitar Yo quiero habitar Vuelve ser Dios Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él Vuelve ser Dios Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él Vuelve ser Dios Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él Vuelve ser Dios Rey de mi corazón Rey de mi corazón Rey de mi corazón Jesús el fiel La gloria sea Él La gloria sea Él La gloria sea Él Jesús el fiel Él 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 Gracias por ver el video.